China derrota la adicción a los videojuegos, Tumblr incrementa compatibilidad y Spotify ofrece audiolibros en más países. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 22 de noviembre de 2022. En China, un nuevo informe del Comité del Grupo de la Industria de Videojuegos encontró que la adicción a los juegos por parte de menores de edad básicamente se ha resuelto, citando que el 70% de los menores juegan menos de tres horas a la semana. Esto indica que China podría suavizar sus medidas de control sobre jugadores. En agosto de 2021 restringió a los menores para que solo pudieran jugar una hora al día los fines de semana y el gobierno ha esperado meses para aprobar el lanzamiento de nuevos títulos. La nave espacial Orion de la NASA completó su primer recorrido sobre la Luna volando a 130 kilómetros de distancia de la superficie del satélite. Como parte de su misión, Orion entrará a continuación en una órbita retrograda distante alrededor de la Luna el 25 de noviembre. Esto hará que la nave espacial orbite hasta 90 mil kilómetros de distancia, lo cual permitirá a los ingenieros de la NASA probar su sistema de guía, navegación, comunicación y energía en el espacio profundo. Google anunció que requerirá que los desarrolladores usen Android App Bundle en Google TV y Android TV a partir de mayo de 2023 en lugar de los APKs tradicionales. Los desarrolladores deberán configurar el archivo para las aplicaciones de TV, lo cual será opcional para los dispositivos móviles. Google dijo que debido a que los dispositivos de TV generalmente tienen limitaciones de almacenamiento, el uso de paquetes de aplicaciones reducirá el almacenamiento de aplicaciones en un 20% en comparación con los APKs, lo que permite a los usuarios liberar almacenamiento rápidamente al archivar y restaurar aplicaciones cuando sea necesario. Spotify extiende su oferta de audiolibros fuera de los Estados Unidos. Estos estarán disponibles en otros mercados angloparlantes como Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Los libros estarán disponibles en la sección correspondiente dentro de la aplicación, en donde también habrá recomendaciones por parte de los editores. Spotify empezó a ofrecer cerca de 300 mil audiolibros en el mercado estadounidense desde septiembre pasado. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el CEO de Automatic, Matt Mullenweg, dijo que su red social, Tumblr, pronto admitirá el protocolo descentralizado Activity Pop, el cual es usado por aplicaciones como Mastodon. Esto permitiría a los usuarios de Mastodon o cualquier otra aplicación compatible seguir una cuenta de Tumblr desde su propia instancia de Mastodon y viceversa. Mullenweg dijo que el soporte se agregaría lo antes posible, pero no ofreció una fecha específica. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en Like en YouTube, que no te cuesta nada. ¿Cuál es la verdadera promesa del famoso metaverso? Los gurús tecnológicos actuales, pues, ellos leyeron y no entendieron las premisas de novelas de ciencia ficción de los 70s, 80s y 90s, y más, y se han adjudicado lo bonito de esas versiones futuristas distópicas sin entender las advertencias que se planteaban en estos textos. Es el caso del término originado por Neil Stephenson en su novela The Snow Crash, en donde se ve cómo los ricos se pueden escapar a un universo digital paralelo diseñado en 3D así bien bonito. Zuckerberg ha dedicado tiempo y bastante dinero para adueñarse de este término de esta visión y ofrecernos un entorno tridimensional virtual alternativo y, pues, bueno, él cree que con fuerza de voluntad y con billones va a poder triunfar donde los demás han fracasado. Las promesas más básicas del metaverso es el hecho de que tú puedas comprar algo y esto sea compatible en distintas plataformas. Oye, ¿te gusta la vestimenta que compraste para un juego de Blizzard? Pues no te preocupes, la vas a poder utilizar en Roblox. ¿Quieres platicar con tus cuatas en Fortnite pero no quieres cambiar tu vestimenta de Call of Duty? No te preocupes, todo está interconectado. Esta promesa de interoperabilidad es estética en toda la extensión de la palabra. ¿Qué es lo que ocurre cuando lo que queremos en realidad son conservar nuestras relaciones y nuestros comentarios y publicaciones hechas en una red social? Esto viene muy de manera muy pertinente por las supuestas migraciones que se han establecido de Twitter, en la cual muchas personas han descargado a sus usuarios, la gente que siguen a la gente que lo siguen y sus comentarios se han visto que tratan de exportar las otras plataformas y no es tan fácil ni tan conveniente como quieran. Ellos han querido creer. Y bueno, el supuesto éxodo de Twitter a Amazon, que efectivamente se cedió, de hecho aquí lo reportamos, pues no ha repercutido en un incremento sustancial sostenido por parte de usuarios, ya que pues ven que hay muchas dificultades y tienen que tener más responsabilidades ya que tienen que saber a qué servidor se van a conectar o tienen que establecer un servidor, pero tener un servidor te cuesta dinero, dinero, inversión, tiempo, dinero. Creo que también dinero, no estoy muy seguro. Entonces, pues como que muchos no quieren cargar con esas responsabilidades. Tumblr va a incorporar el soporte para Activity Pop, que es un protocolo para redes sociales que es usado por Mastodon y por otras plataformas, no son los únicos. Y una de las ventajas que tiene esta implementación es que si, por ejemplo, en Mastodon, y es una de las cosas padres que tiene, es que tú puedes tener un servidor que únicamente se dedica a postear imágenes. Y yo tengo otro servidor, por ejemplo, en el cual participo, en el cual es información periodística. Y el que hizo el servidor enfocado en imágenes trató de hacerlo similar a lo de Instagram y el otro que yo utilizo para textos, pues es más parecido a Twitter. Pero si yo sigo a esa persona dentro de mi plataforma, va a estar ahí conectado, utilizando desde luego los protocolos establecidos. Y no va a ser como que yo brinque de una plataforma a la otra, sino que estos, el manejo de interfaz, pues va a ser consistente. Eso es algo bastante padre. Y esto es más o menos lo que se busca hacer concretamente con Tumblr. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú, estando allá, puedes seguir personas que están en servidores de Mastodon y gracias a este protocolo de interoperabilidad dentro de Tumblr, tú vas a verlo como si fueran post de Tumblr, porque tienes esa gran ventaja. O si tú estás en Mastodon, vas a poder ver post de Tumblr dentro de Mastodon, dentro de la interfaz. Y eso simple y sencillamente no va a ser como que dale click y te vas a otra plataforma, sino que lo tienes ahí integrado. Bien bonito, ¿no? Matt Mullenweg, el CEO de Automatic, comentó en un tuit que su plataforma sería una mejor opción, precisamente, que usar únicamente Mastodon. Y podrías interactuar y ser parte de redes sociales descentralizadas que usan los servicios federados. Sin mucha verborrea, pero bueno, es básicamente cómo se maneja esto, ¿no? De esta manera, los usuarios van a tener este tipo de interoperabilidad. Y esto es algo mucho más concreto. Es un problema que ha salido a la luz, que tampoco es la primera vez. Recordemos que el mismo Jack Dorsey pensaba que Twitter debería de vivir mejor como un protocolo y no necesariamente únicamente como una plataforma o como un servicio. Y es algo de lo que tal vez Elon Musk con su, ya saben, sus juegos maquiavélicos de ajedrez de 20 dimensiones podría lograr, porque es una gran visión. Yo confío más en Jack Dorsey cuando salga Blue Sky. Tenemos otras plataformas, ayer hablamos por acá. Pero pues, a final de cuentas, aquí estamos revisando un problema o una situación que requiere un mejor manejo o una solución. A diferencia de muchas propuestas tecnológicas que hemos tenido, que son más bien soluciones que están buscando qué problema puedan solucionar, ¿no? Y es interesante. O sea, yo he hablado y he alabado el manejo de blockchain, pero siendo honestos, es una es una base de datos descentralizada que puede ser accedida por muchas personas y pues es una base de datos glorificada para hacer transacciones internacionales. Es muy lento, aunque no, claro, puedes hacer una atracción rapidísimo. No es tan eficiente como otros servicios y tiene muchos problemas que ya se han visto. Y bueno, ya les recomiendo que sigan sitios como Web3 is not is not doing great, donde precisamente se da un seguimiento sobre mucho de lo que tiene que ver allá de criptomonedas. No hablemos porque efectivamente sabemos que han pasado por semanas muy complicadas, meses muy complicados, años muy complicados. Y pues son las grandes promesas que a final de cuentas, pues no están tratando de resolver algo, sino que te quieren vender una idea en la cual vas a tener una solución, pero honestamente cuál era el problema? Porque ese problema ya lo podía resolver con otras opciones que no eran tan complicadas. Y bueno, los NFTs pues están también por ahí, no? Y también se te dice que en el metaverso te compras un NFT y lo vas a poder utilizar en todos lados. Guau, qué emoción. Despiértenme cuando eso me sea útil en el terreno real, no? El enfoque de buscar soluciones a problemas presentes al presentar integraciones descentralizadas y compatibles promete ser una gran opción y es lo que está ocurriendo ahorita en este caso con Tumblr. Y su éxito va a depender de qué tanto se popularice esto gracias al uso de las plataformas que estén vigentes. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Para saber más sobre la migración de usuarios a Maston, revisa nuestro episodio 239 en donde hablamos a detalle sobre este tema. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un magnífico martes.